No se ha quitado la luna del sol, no se ha quitado la luna del sol, las estrellas pertenecen al cielo, no se ha secado ese río donde yo me iba a bañar cuando era pequeño. Las presento, ella es Wendy Corzo que este año va por esa corona de acordeonera mayor en el Festival de la Leyenda Vallenata, Rey de Reyes. Wendy, bienvenida a CNC Noticias. Bueno, gracias por la invitación a CNC Noticias y un saludo muy especial a cada una de las personas que nos está viendo en estos momentos. Oye, Wendy, ya te has presentado varias veces, ya llevas tradición, ¿desde cuándo estás practicando, desde cuándo interpretas el acordeón? Bueno, interpreto el acordeón desde que tenía aproximadamente 13 años de edad. Empecé con un amigo, luego que mi papá me regalara mi primer acordeón, producto de un chance que se ganó, porque siempre había tenido el sueño de tocar esta caja mágica. Entonces, siempre habíamos luchado por ello y bueno, gracias a Dios se logró. Entonces, ya vamos poco a poco creciendo en este maravilloso folcloro. Wendy, sabemos que en una de esas aspiraciones en el Festival de la Leyenda tuviste un percance con tu acordeón, pero también lograste clasificar y ser una de las finalistas. Así es, en el año 2020 tuve la oportunidad de ser finalista, ya venía de un segundo lugar y bueno, con la aspiración de obtener el primer lugar, pero infortunadamente en la final tuve un percance con la correa de mi acordeón y bueno, terminé prácticamente con el acordeón en las rodillas, pero no paramos en ningún momento porque ese sueño estaba intacto por ser reina del Festival de la Leyenda de Llenata. En esa ocasión no tuvimos el primer lugar, quedamos en el tercero, pero fue grande, ya tenemos un segundo y un tercer lugar, entonces ahorita venimos fuertes por el primer lugar. ¿Cómo te sentiste en ese momento? ¿Sentiste frustración, desánimo? ¿Qué sentías? Bueno, más que todo era el sacar fuerzas, no me dio tristeza en ningún momento, gracias a Dios, y supimos manejar la situación porque las ganas de coronarnos eran muy grandes, entonces lo tomamos con tranquilidad y logramos salir adelante en ese momento. Y este año seguramente vas con todo, vienes con toda la artillería. Así es, venimos bastante fuertes este año porque, bueno, ya un segundo y un tercer lugar, entonces ya nos sentimos un poco más cerca de la corona de este maravilloso festival, el festival más grande que tiene nuestro folclor. Vamos a interpretar los cuatro aires aquí en una nota, vamos a interpretarlos, ¿listo? Listo. Bueno, empecemos por el aire de paseo. Listo. Merengue. Listo. Y seguimos con el aire de son. Listo. 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 Y terminamos con el aire de puya. Májestosamente interpretado por Wendy Corzo, quien este año aspira al título de acordeonera mayor en el Festival de la Leyenda Vallenata, Rey de Reyes. Wendy, acabamos de ver que tuviste un acercamiento, pudiste interpretar con tu acordeón y cantar al lado de Iván Villazón. ¿Cómo te sentiste? Bueno, la verdad es que fue algo bastante grande y significativo para mí, porque la admiración que siento por el maestro Iván Villazón es bastante grande. Bueno, no es fácil pararse al lado de un grande como él, pero excelente y muy contenta de haber tenido esta gran oportunidad. ¿En algún momento te visualizaste de pequeña interpretando esta canción al lado del maestro? Claro que sí, uno siempre se visualiza al lado de estos grandes y desde pequeña siempre ha sido un sueño estar al lado de ellos, que nos den la oportunidad de estar a su lado interpretando nuestros instrumentos. Las mujeres tenemos mucho por dar y bueno, es bonito el notar que ahorita se están fijando en los talentos que tenemos y nos están teniendo en cuenta. Ahorita pues aprovecho para poner en su conocimiento que el maestro Miguel Morales me ha invitado a grabar una canción en su nueva producción, entonces siento que es un gran paso para nosotras como mujeres en la música vallenada. Precisamente estuvimos hablando con el maestro Miguel Morales hace pocos días y nos comentaba de esto. ¿Qué canción vas a interpretar al lado del maestro? Bueno, es una sorpresa, entonces estén todos atentos. Estén todos atentos. Bueno, se te hizo realidad el sueño por ahora de cantar al lado del maestro Iván Villazón. Muchísimas gracias Wendy, nos despedimos con música y mándales un saludo a los televidentes de CNS Noticias. Bueno, un saludo muy especial a cada uno de los televidentes de CNS Noticias de parte de Wendy Corzo, aspirante a la corona en la categoría acordeonera mayor del Festival de la Leyenda Vallenata en su versión 55. Y nos despedimos con música. Confección y elegancia